Bueno, pues no sé si podéis ver a mis espaldas, estos son tomos encuadernados de los 25 años de periódico. Hay unos cuantos, ¿eh? Porque he hecho más de mil y pico periódicos. No me acuerdo ya ni por cuál voy. ¿1200 periódicos? ¡Semanales, eh! Bueno, pues hoy os voy a contar la parte 3 de la historia. Os empecé contando en el episodio 1 cómo yo iba por ahí con la bicicleta, buscando noticias. Y luego en la parte 2 os conté, bueno, os conté también que mi familia era pobre. Y en la parte 2 os conté cómo gente montaba su pequeño negocio, pues me ofrezco para cuidar niños, ancianos, o hacer instalaciones o chapuzas eléctricas. Yo monté un periódico local, semanal, 16 páginas semanales, empecé con 12. Os voy a enseñar ahora uno. Bueno, vamos a sentarnos. Pues, bueno, este es uno de los libros, está encuadernado. Este fue el primer periódico local que monté yo. Voy a mirarlo, ni me acuerdo. Era una entrevista al alcalde, dos noticias de comarca, 12 páginas en blanco y negro. ¿Por qué monté yo un negocio? La historia de montar yo un negocio nace de mi propio fracaso, metedura de patas. Como os he contado, yo, en el que soy de uno, yo iba por ahí con la libreta. Y pues al principio iba con la libreta y luego iba con una grabadora. Todavía os puedo enseñar una, espera, voy por ella porque la guardo. Yo soy de la época analógica, no digital. Todavía conservo, ya creo que no funciona. Microcasettes. Esto, la gente no sabrá ni qué es un cassette. Sacabas una cinta de cassette. Esto es un cassette. Y grababas. Este tiene algo grabado incluso. No sé lo que tendrá. Igual tiene entrevistas o noticias. Pues yo cuando nací, pues no había... Y cuando empecé a estudiar, pues no había medios. O sea, las fotografías se hacían en papel, se revelaban. Me acuerdo yo de cuando quería ilustrar alguna de las noticias de estas que os estoy diciendo. Porque yo hablaba de las fiestas de mi pueblo. Me acuerdo cuando un día en las fiestas aquí se escapó la vaquilla. Porque hacían el coso, me parece que se llama, Taurino, la plaja de toros. La hacían con remolques de tractores. Era un pueblo. O sea, y sigue siendo un pueblo. Ponían remolques de tractores alrededor. Le metían cancillas. Y quedó alguna mal. Entonces se les escapó la vaquilla. Y ya anduvieron corriendo por ella, detrás de ella, por el monte. Y yo con ellos, con todo el pueblo, hasta que lograron abatirla, ¿no? Y luego la asaron. O sea, hacía eso. O sea, os puede parecer salvaje. Pues comía todo el pueblo. La fiesta era popular. Pues asaban la vaquilla. Eran cosas sencillas otros tiempos. Yo me acuerdo de ir detrás y tengo fotos. Hice foto de la persecución de la vaquilla. Pero claro, yo tenía que ir con la cámara de fotos, que tenía un carrete de 36. Luego, y me lo recortaban. Había también de 12 y de 24. Pero mi padre compraba de 36, no sé si porque era más barato o cuanto más tuviera. Mi padre tenía cámara de fotos. Mi padre hizo pinitos de fotógrafo. En su juventud. Mi padre hizo muchas cosas. A pesar de lo que le he criticado. La admiro. O sea, yo por un lado le admiro. Y por otro, pues algunas cosas he tenido discrepancias con él. Como habréis podido leer en mis dos libros de autobiografía. Incluso hice un libro hablando de él sobre su enfermedad para la gente. Pues sí sirve de autoayuda para alguien. Mi padre tiene cáncer, lo titulé. Bueno, pero iba a hablar hoy de cómo metí yo la pata. Mi periódico local nace de un fracaso. Os contaba, pues eso, que eran tiempos analógicos, no digitales. Y las cámaras de fotos. Yo hice la foto de la vaquilla. Tuve que ir a La Bañeza, la ciudad, a 14 kilómetros. En autobús. De línea solo teníamos uno que iba a las 9 de la mañana. Venía a la 1. Y llegaba a la 1 y media para hacer 15 kilómetros. Fíjate, tardaba media hora. Y luego por la tarde había, no sé si a las 3 y media o así, otro autobús que volvía a la ciudad y venía a las 7. Entonces tenía que ir a la tienda. Luego ya hubo una tienda de fotos que revelaba en una hora. Se hizo amigo mío. Imayac, imagen industrial. Dani, un chaval guapísimo. Me enamoré del rizoso jovencito. Cuando tenía 20 y tantos, oye, ya lo sabéis, él tenía a su novia. Y era la única tienda también. Empezó muy rudimentario. Mira lo de Dani con una máquina de revelado de fotos vieja que perdía líquidos por todos los lados. En un local ucho pequeñito porque casi no se entraba. Montó una tienda de revelado de fotografía y tuvo mucho éxito. O sea, y luego se marchó a trabajar fuera. No sé, creo que está para México. Un chaval precioso. El pelo rizo. Es un bello como me gustan a mí. Majete. Con veintitantos años le conocí. Yo ya tenía, ya llevaba años con el periódico. Pues eso. Y tenías, al principio tenías, desde La Bañeza a León, ahí 65 kilómetros. Pues tenían que llevar las fotografías a revelar a León, a los laboratorios fotográficos, luego las traían en otro autobús, coche de línea que llaman aquí, Reveladas. Pues yo tenía que llevar la foto, ir, me la revelaba, volvía. Entonces, una vez la tenía en papel, escribía con mi Olivetti, mandaba la crónica de la corrida de toros que se escapó la vaquilla, al periódico de Astorga, el Faro Astorgano. Y con la fotografía en papel, y él me lo redactaba, no sé cómo, imprimía en imprenta, con letras de plomo todavía, creo, ya no sé con qué sistema imprimían ellos, porque... Y me metía la foto, etc. Igual tardaba tres días, porque yo que mandaba las crónicas por correo, o sea, una vez hacía la carta, lo escribía en papel, sacaba de la máquina de escribir, un folio, lo doblaba, lo metía en un solo, le ponía un sello, echaba el buzón, y en un día llegaba a la bañeza, otro día a Astorga, y luego lo publicaba. En tres días, más o menos, me publicaba la noticia, o sea, que tenía que publicar noticias muy atemporales, jugando con ese margen de tiempo, para que no quedase caducada. O sea, yo colaboré durante un montón de tiempo, primero con el periódico de la ciudad, el adelanto bañezano, el semanario católico, que luego fue mi competencia, y luego con el faro Astorgano. Me gustaba mucho, porque como era diario, salía todos los días, pues tenía más posibilidades de que me publicaran más cosas. Tengo un montón de artículos, os podía enseñar los recortes de prensa, porque los tengo en carpetas amarillentos ya, porque periódicos de papel amarillean, pero por ahí los tengo guardados, hice fotocopias de algunos de ellos, etc. Bueno, pues cuando ya evoluciono, os estaba contando, pues lo de las... Entonces ya empecé, pues quería hacer méritos en el periódico provincial, ya tenía 17 años, 16, 17, ya creo que 17. Todavía no era mayor de edad, pero bueno, ya empecé a hacer méritos para que me contratasen a nivel provincial, porque yo quería hacerme un hueco en el diario de León, por ejemplo. Entonces ya fui a lo grande, ya no iba solo por aquí, sino iba a muchos sitios, y ya cuando saqué el carnet de conducir a los 18 años, bueno, claro, os digo que andaba con 17, pero luego estuve hasta los 24, compaginaba mis estudios, y estudiaba en la universidad, y en verano, pues, hacía pinitos de reportero. Freelance, o sea, freelance. Yo iba por mi cuenta, no me habían contratado, y escribía, redactaba noticias, y iba por ahí a todos los lados, pagando. Ya cuando tenía coche, pagaba la gasolina, y no me pagó nunca, el diario de León y ningún periódico, nunca me pagaron nada, o sea, que haya periódicos que te pagan por pieza publicada, que te pagan mil pesetillas, que bueno, un periódico local, como el Adelanto Bañezano, o el Faro Estorgano, no se lo pueden permitir, ¿no? Pero el diario de León, si me acuerdo yo que me habló, me recibió en su despacho, en León, en la Vergen del Camino, su director, Fernando Ayer, ya, no me acuerdo qué año, era 1997, 98, 99, por ahí sería, siglo pasado, últimos años, yo fui a la ITU a pasar la revisión del coche, había cola, pues, hay cola y la ITU, noticia, porque se saturaba, la de Monzonilla siempre, luego ya empezaron a establecer citas previas, pero en aquel entonces no había citas previas, estas cosas han evolucionado mucho, o veía un accidente de tráfico, noticia, iba, cámara, iba a entrevistar a alcaldes para las fiestas de los pueblos, o sea, yo hice, ahí, iba a decir cientos igual, seguro que cientos, de artículos míos publicados, yo me acuerdo de ir al Ayuntamiento de León, ya, ya con 18, 19, 20 años, 21, 22, 23, 24, de ir, meterme en el Ayuntamiento, hablar con el de Obras, preguntarle al concejal de Obras, qué obras estaban haciendo, qué proyectos iban a hacer, había, no sé qué, en el río Bernesga de León, estaba el estadio Mario Amilivia, en aquel entonces, ahora Reino de León se llama, lo que me dieron el nombre, Mario Amilivia, no sé si era un alcalde, no sé quién fue, le pusieron ese nombre al estadio, al principio, o sea, yo preguntaba, y con lo que me contaban los concejales, yo luego hablaba con concejales, al principio copiaba carteles, y redactaba noticias, y me acuerdo yo de meterme, hablar con los bomberos de la capital, y estar con ellos en el parque de bomberos un día, para hacer un reportaje de cómo los bomberos, que luego no me lo publicaron en el diario León, gracias a Dios, al año siguiente, me lo publicaron en el otro periódico provincial, La Crónica, a lo que iba, nunca, nunca me pagaron nada, que yo, cuando me recibió Fernando ayer, que por cierto, estaba ya, estaba aquel día, cuando me llamó, que ya tenía teléfono móvil, el primero un tocho, así que pesaba, o la de ellos fue lo primero que me compré, y lo llevaba y lo encendía siempre, ahora ya nada, por lo que la Asperger, se me ha agudizado lo del, algunas cosas, algunas molestias, como los sonidos, etcétera, no sé si de la pandemia, etcétera, no sé si esto va a más, o no me digas, bueno, pues, me acuerdo que me llamó, y estaba yo con los bomberos, haciendo el reportaje, que bueno, se quemó una hora, tampoco hubo una gran salida, pero hice un reportaje muy bonito, muy bueno, de un día con los bomberos, o sea, un chaval, con nada, 20 años, me subí, a, a la quinta planta, es esta planta del edificio Ordoño, del Ayuntamiento de León, buscando al concejal, para que hablase conmigo, que yo era un don nadie, porque no aparecía en la nómina, ni nada, yo era un freelance, y me concedió una entrevista, y habló conmigo, y me habló de, de los proyectos, del azuz, del río, del estadio, de no sé qué más cosas, y le dije que colaboraba, y es cierto, colaboraba con el diario de León, porque ya me había publicado, no sé cuántos artículos, y tenía muchos publicados, y lo mismo, hice con los bomberos, y, y estoy, y logré que, que me aceptaran, y estar con ellos, me enseñaron el parque, y me montaron el camión, y salí con ellos, a, a la hora esta, o sea, que no te, los mayores, ay, que no puedo, como a mi amigo Rubén, hay gente que, no, no es motivada, y entonces piensan que no pueden, yo, ya viste, no tenía, no tenía apoyo familiar, ni nada, mi familia no tenía dinero, y yo no tenía dinero, y pagaba de mi bolsillo, la gasolina, para ir, a León, que está a 75 kilómetros, ida, y otras vueltas, o sea, 150 kilómetros en un día, y lo pagaba yo todo de mi bolsillo, que, con la paga del fin de semana, y bueno, pues, por una de estas, quería hacer tantos méritos, para que me contratasen, en el periódico provincial, en el diario León, que metí la pata, yo iba con esta grabadora, porque me era mucho más rápido, que ir con la libreta, y escribir, y copiar el cartel, ahora, ya los últimos años, vas con la cámara, de fotos digital, en aquel entonces, ya os he dicho que eran de papel, haces una fotografía, al cartel, que quieres reproducir, o leer, y haces la fotografía, del cartel, del cartel de fiestas, y tienes el programa, y luego, en casa lo puedes redactar, del cartel de motos, o del evento deportivo que sea, o del cartel de obras, o del bando del ayuntamiento, porque sigo haciendo fotos, de noticias redactadas, de bandos, y de cosas municipales, o sea, hay que tener, hay que tener inventiva imaginación, o sea, yo hice un periódico local, durante 25 años, pero ya antes de hacer el periódico local, hice un periódico escolar, a boli, y fotocopias, porque luego lo vendía, hacia uno y ahí, y lo fotocopiaba, la fotocopiadora del colegio, o del pueblo, y luego lo cobraba, que sea el precio de coste, pero bueno, si me valía un euro, un duro, estoy hablando de euros, un duro, cinco pesetas, la fotocopia, pues igual lo vendía a diez, y igual con vendiendo aquí, se acaba para comprarme un bollo, en el recreo, o sea, hay que tener, fíjate, la inventiva, la imaginativa, el curro, el, para, un chaval, o sea, que les hemos vuelto atontados, a los chavales, con las pantallas del móvil, yo iba con bicicleta, y hacía de reportero, y seguía el equipo de fútbol, y mandaba una crónica, del partido, al faro, a Astrogano, y copiaba la alineación, le pidía la alineación al árbitro, y luego contaba, y eso que yo de deporte, es nada, iba a los pueblos, y entrevistaba, pues al alcalde, al concejal, hacía entrevistas, y hice una entrevista, a la alcaldesa de la Robla, antes de fiestas, y hablé con el, no sé qué otro pueblo, iba yo con mi coche, de lado a lado, de la provincia, y bueno, hoy voy a terminar, con esto, la metedura de pata, o sea, para que veáis que no todos, triunfar, es un triunfo, en seguir adelante, lo que pasa es que la gente, hoy está muy bloqueada, y no, y termino con la anécdota, porque se me está alargando la serie, fíjate, ya me han salido tres episodios, pues ya cuando, teníamos las grabadoras, estas, esta, parece un tocho, y bueno, lo es, bueno, pero ya era micro cintas, porque antes había cassettes grandes, pero esto ya es micro, y, porque es una miniatura, la cinta de cassettes, ocupaba más que, que la grabadora, era una cosa así, tengo alguno, os podía traer, para comparar, pero bueno, muchos que me estaréis viendo, no sabréis ni qué es un cassette, antes de los CDs, había unas cintas, magnéticas, con una bobina, que pasaba de la bala, y eso reproducía canciones, pero también podías grabar cosas tuyas, en casa, y cuando compré yo esto, pues, veía un cartel, y me era mucho más rápido, en vez de escribirlo todo, dictarlo, yo dictaba, hoy, día 28 de abril, no sé qué, día 29 de abril, corrida de toros, y ahí fue, la metedura de pata, por querer hacer, tanto trabajo, y, y como no me pagaba nadie, en el diario León, ni siquiera, mil pesetas, por artículo publicado, ya no digo que, mil pesetas por artículo, que enviase, que mandaba muchos, sino por, solo por los que me publicaran, porque de hecho, había muchos que no me publicaban, por diferentes motivos, porque no cabían, en ese día, porque había muchas noticias, si me hubiesen pagado, hubiese tenido, pues, para los sellos de correos, cuando le mandaba por carta, para los faxes, porque las últimas horas, las noticias importantes, un día que se fue la luz, en la ciudad, pues, le mandé, por fax, desde la ciudad vecina, le mandaba un fax, ya era adaptado, escribía en la olivetile, y me lo pasaban por fax, y le llegaba allí, en el día, y lo podían sacarle a siguiente, o sea, hacía cosas yo, inverosímiles, para un chaval, de veintitantos años, de veintipocos, pero fíjate, que inventiva imaginación, y para ser autista, Asperger, y costarme, socializar, y relacionarme, pues, a lo que iba, como no me pagaban, yo corría con el gasto del teléfono, yo corría con el gasto del diésel, yo corría con el, que ahora una paguita, de mil pesetas a la semana, pues no me daba, y por intentar hacer muchos méritos, y hacía cada vez más noticias, más noticias, más noticias, para que a ver si alguna, y para ver si Fernando Ayer, pues, el director que me había recibido, en su despacho, en el diario León, pues me decía, coño, te vamos a pagar algo, porque yo igual, aquella entrevista que me hizo, si lo hubiese dicho, igual, pero claro, como yo soy Asper, nunca, hay veces que me ha pasado, que no he sabido, decir, pedir, y entonces, si no pides, no te dan nada, o sea, aparte, ves al Yaros, al, al Depreico, Raúl, me parece que se llama, etc., son personas normales, que sí, tienen sus dificultades, pero yo, mi mundo, al ser autista, Asperger, que me lo diagnosticaron luego, años después, he tenido, una dificultad añadida, que, se ha ido a sumar a todos, a los problemas familiares, etc., entonces, yo no supe pedir, que me diera mil pesetas por artículo, y no le pide nada, y pensaba que, cuando, cuando viera mi, mi gran trabajo, que hacía gratis, porque llevaba ya, varios años, colaborando gratis, colaborando con el diario de León, pues diría, coño, te vamos a pagar algo, una mierda, pero por lo menos para cubrir gastos, como no cubrí gastos, no pude hacer alguna llamada para comprobar, y metí la pata en un artículo, y luego, me mandaron a la puta calle, y no me podían despedir, porque no tenía contrato, pero, me cerraron las puertas, o sea, me cerré yo las puertas, por una metedura de pata, y la metedura de pata, vino por la grabadora, porque grabé, la corrida, el cartel de la corrida de toros, de Palencia, con P, Palencia, que hay una provincia, pero lo ponían en León, pusieron en León, el cartel de Palencia, y también justamente hay un pueblo, que se llama Valencia con V, de Don Juan, pero Valencia, que también tiene corrida de toros, pero no traía esas ilustres estrellas, hacía corridas, pues más tipo, más noquilladas, más vaquillas, más sencillito, ¿no? Claro, yo, se me juntaba un montón de noticias, en la grabadora, luego llegaba a casa, porque me pasaba todo el día, recorriendo por ahí, te pongo en pullo, etcétera, y luego llegaba a casa, cansado a veces, a las tantas, y me ponía a redactar, las noticias para mandárselas, y pues ahí metí la pata, y le pasé, el cartel de la corrida de toros, de Palencia, capital, por, el cartel, de la corrida de toros, de Valencia, localidad, Valencia, de Don Juan, con V, o sea, P, por B, mi voz, pues esto, pues hay veces que me oís, en el YouTube, me trabo, o hablo mal, y pronunciar una palencia, y un Valencia, pues, oído, en una cinta, pues igual había, incluso, esto grababa el ruido del tráfico, porque claro, el cartel estaba pegado en una calle, y pasaban coches por detrás, y no se iban muy bien, las cintas de casete, no es la tecnología digital, esta que grabas, que incluso, tiene fallos también la digital, ¿no? Pero, entonces, me publicaron el cartel, de la corrida de toros, de Palencia, por Valencia, y se armó un revolón, escándalo, le llamó el alcalde, que claro, ellos traían aquí, los toreros ilustres, de primera talla, traían unos más modestitos, etcétera, y fue aquel, y me cerré, por esta, metedura de pata, mi futuro como periodista, en el periódico provincial, pero, ¿qué hice? ¿Me rendí? No. Dije, voy a montar, mi propio periódico, por mi cuenta, y, compañeros, del diario León, me dijeron, me dieron ver, como, tú estás loco, ¿cómo vas a montar tú, un periódico? Porque, incluso pensaban, que era más fácil, poner una emisora de radio, porque había emisoras, de radio piratas, que, no sé con qué maquinaria, bueno, hay un chaval aquí en un pueblo, que, que con nada y menos, emite, y yo me acuerdo de niño, que había, en Naranguren, hubo una emisora de radio pirata, que desde una habitación de su casa, emitía, para toda, toda la comarca, y llegó a hacer un negocio, y recibir publicidad, de negocios, etcétera, luego no, no funcionaba a nivel local, no sé qué pasó con él, era un chaval muy majo, y yo llamaba para pedir discos, y colaboraba en el, siempre me ha gustado lo del periodismo, y pensaron que era más fácil, pues eso, que montase una emisora de radio, lo que pasa es que una emisora de radio, hubiese tenido que estar un montón de horas, me acuerdo yo de que, no me acuerdo si se llamaba Joseba, el amigo aquel de Naranguren, Mamuy Ratia, Radio Fantasma, la puso, el nombre, al principio se lo emitía para el pueblo, luego ya llegó, y se oía, la ponía en el autobús del colegio, me acuerdo yo, y le compraba yo discos, mi familia pobre, le bajábamos y le comprábamos un LP, un disco, en Bilbao, para que pusiera él música, en la radio, esto tenía un tocadiscos, tenía un cassette, y lo que hablaba, eso era una emisora local, para que vierais, veáis el ingenio de aquel entonces, que ahora parece que estáis idiotizados, y que si no os dan todo hecho, y la gente no se atreve, y como mi amigo Rubén, no se atrevía a montar su negocio de electricista, esperaban que le contrataran, monta tu propio negocio, joder, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, me queda ya, la cuarta y última parte, por fin, fíjate, lo que me voy a hablar, contando, o sea, anécdotas, espero que estos vídeos, o sea, haya interesado a alguien, siempre, pues sé que alguien, aunque sean 50 personas, lo ven, y que como quedan ahí, si no me vuelven a borrar entero, el canal de YouTube, pues que a alguien, le servirán algún día, pues, a un joven emprendedor, que no se atreve a dar el paso, o que ha tenido pasos, o que ha hecho cosas, y ha fracasado, para que vea, que después de aquel fracaso monumental, no me voy a comparar con el de Preico, que estuvo viviendo en una autocarabana, en un colchón, yo, pues tan mal no lo he pasado, pero, no he tenido una vida fácil, pero, tras este tropezón, después de estar desde los 17 años, hasta los veintitantos, intentándome labrar una puerta, en el periódico provincial, por una metedura de pata, de media hora, me cerré las puertas de mi futuro, en mi trayectoria periodística, pero, no me caí, era joven, veintitantos años, veinticuatro, ya tendría igual, veinticuatro, veinticinco, ya estaba acabando la universidad, creo que era el último año de prácticas, el último año de becario, a mí no me contrataron ni de becario siquiera, lo hice gratis todo, o sea, yo era un freelance, iba por mi cuenta, le mandaba cosas, sin becario, sin nada, o sea, mis prácticas fueron autodidactas, o sea, yo escribía, yo mandaba, yo iba por allí, yo iba por la redacción, yo le llevaba los artículos, yo hablaba con la gente, yo hacía las fotos, yo lo hacía todo, yo lo pagaba todo, y yo corría con los mis gastos, y corrí con la desdicha de meter la pata, y de que, pues, hundirme, pero, me levanté, y creé, un periódico local, de la nada, pero lo veremos ya, en el episodio que viene, muy buenos días. un periódico local, y, 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 Gracias.